Música 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 Levantamos las manos, levantamos las manos, levantamos las manos, levantamos las manos, levantamos las manos Y ahora queremos ver Donde están esas mujeres fiesteras Las mujeres que no levantan la mano ahora Es porque están embarazadas Así que Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Y ahora donde están los hombres fiesteros Los hombres que no levantan la mano ahora Es porque no se les para Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, 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 arriba la mano, arriba Arriba, arriba la mano, 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 arriba la mano Y la traza losa de Monterrey Ya tú sabes cómo suena ¡Súmase violento! Aé, 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 moviendo la cadera Aé, 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 conmigo de mi bandera Aé, 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 moviendo la cadera Aé, 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 conmigo de mi bandera Es domingo por la noche y ya me llevo ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas, listas para zapateras Mis amigos, las mujeres de tequila pa' empezar Con la tonta lavadita lista para parranear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del micrófono La raza de Violento Y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Moffitt Y moviendo suavecitos, agobiando despacito Sacudiendo la cadera Aé, 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 aé Y moviendo suavecitos, agobiando despacito Sacudiendo la cadera Y ahora sí nos vamos todos a bailar Aé, 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 moviendo la cadera Aé, 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 conmigo de mi bandera Aé, 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 moviendo la cadera Aé, 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 conmigo de mi bandera Y ahora veo a toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar en el pasito Y ahora sí nos vamos todos a la cumbia tribalera ¡Ja, ja! Y eso saben, vamos fuera You know ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya llegando a la pari Nos pusimos a pisar Una de los sillitos rojos que acudimos a comprar Las mujeres acercadas nos pusimos a bailar Todo el mundo le avientaron Y moviendo suavecito, sacudiendo la cadera Y meñando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo la cadera Y meñando ese culito Aé, 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 moviendo la cadera Aé, 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 conmigo de mi bandera Aé, 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 moviendo la cadera Y ahí a una Avvil NES a brindó la cadera ¡Cómo se le está pasando el Lincoln City! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ya está el modo hoy, no sé mi modo, que suene, que suene, que suene, que me va. ¿Se va? ¿Se fue? Claro que sí, amigos. ¿Qué onda que se está pasando esta noche? Súper bien, chévere con nosotros.